Y se leyó en Buenos Aires el testamento del cantante Gustavo Cerati. El último deseo del artista fue que sus dos hijos, Lisa 19 años y Benito de 20, se convirtieran en sus herederos universales. Los jóvenes recibirán la fortuna de su padre avaluada en 50 millones de dólares, además de las regalías por las ventas de sus discos. Este dinero será administrado por Laura Cerati, hermana del artista, con el objetivo de que no sea malgastado. Gracias.